DJ Cabrero, DJ Rodino, con buenos muchachos, ella, sigue moviendo la banda, moviendo alista, 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 ¡Gracias! ¡Para de bailar, bailar, bailar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Si vienen! ¡Si vienen! ¡Dijes Tadero! ¡Dijes Raulito! ¡Viva! 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 ¡Y una vez más! ¡Se vienen! ¡El Pasito! ¡Y la Bastilla! ¡Dijes Tadero! ¡Dijes Raulito! ¡No fuerza, muchachos! ¡Hella! Siga moviendo la vuelta, moviendo la vuelta A ver, lo tienes que ayudar, lo tengo que decir La vuelta Se vuelve en palo, se vuelve en palo, se vuelve en palo Se vuelve en palo, se vuelve en palo